El próximo fin de semana arrancará el Campeonato Misionero de Motociclismo en Pista en el cartódromo Ricardo Balvin de Alem. La primera fecha se realizará en conjunto con el inicio de la temporada del Campeonato Provincial de Karting. Hay muchas expectativas en todos los pilotos de la tierra colorada, ya que la actividad contará por primera vez con un certamen en asfalto, tras algunas pruebas realizadas a fines del 2015, donde las ganas de los diferentes equipos hicieron que hoy la competencia sea una realidad. La acción arrancará el sábado con las pruebas extraoficiales, mientras que el domingo la jornada iniciará a las 11.45 con la primera tanda de entrenamientos, en tanto que a las 14.45 serán las series y a las 16.10 las finales. Queremos hacer todo el Campeonato sobre asfalto y estamos programando un campeonato de 9 fechas, o sea 8 fechas y la última va a ser la coronación. ¿Hay muchas expectativas teniendo en cuenta que se había aprobado el año pasado? Vos sabés que tenemos muchos pilotos que ya el año pasado llegamos con la última fecha a 30 pilotos y a partir de este año ya tenemos más pilotos que se empezaron a incorporar vía WhatsApp informándonos que están preparando sus máquinas, o sea que yo creo que en Allen que hay un montón de pilotos que ya corrieron junto con los karting, se van a sumar, también tenemos la gente de Puerto Rico, la gente del Dorado, o sea que el parque va a crecer. Fue un trabajito que costó, pero gracias a Dios tuvimos buen parque para lo que fue el mini campeonato y mucho público, que eso fue lo que nos incentivó a seguir trabajando.